En esta preciosa esplanada del santuario de Torrecidad, donde estoy como siempre muy bien acompañada, porque me acompaña una persona, Asunde Burgos, que si en lugar a dudas, yo creo que es la persona que más experiencia tiene en estas jornadas de familia. ¿Qué tal Asunde? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Decía que tenías mucha experiencia porque llevas viniendo desde los 12 años. Bueno, las jornadas de familia menos, pero sí desde los 12 he venido a Torrecidad a convivencias, bueno, no todos los años, pero siempre que podemos es un sitio al que tenemos mucho cariño y venimos de forma muy gustosa. O sea que has venido con niños, has venido de niña y ahora el pequeñito que se pone a llorar porque es que hace mucho calor. ¿Qué tal habéis pasado estas jornadas? Pues lo hemos pasado muy bien. Hemos llegado esta mañana a las 11 y, bueno, hemos visto un poco las ofrendas, que desde Burgos hemos traído una réplica de la patrona de Santa María la Mayor. ¿Perdona un momentín? Vale, vale. Bueno, se está poniendo el niño a llorar, así que vamos a preguntar, ¿cómo te llamas? Luis. ¿Es la primera vez que vienes, Luis? No, es la segunda, pero vine hace tres años. Pero vienes con Asun, que viene de Burgos, que ha venido un montón de gente, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal te lo estás pasando? ¿Has hecho amigos? Bueno, no he hecho amigos, pero me lo paso muy bien. ¿Y ahora toca jugar? Sí, ahora sí. ¿Y por qué vienes aquí a Torrecidad? Cuéntanoslo. Pues a pasar este fin de semana con mis padres y con mis hermanas. ¿Por qué a Torrecidad? Pues porque es la jornada mariana de las familias. ¿Te está gustando la experiencia? Sí. ¿Aquella dos años vas a repetir más? Bueno, espero que sí. Claro que sí. Sí. Bueno, continuamos con Asun, que se te ha puesto el pequeño a llorar, Asun. Esas son cosas del directo, ¿no? Son cosas del directo. Cuéntanos las experiencias pasadas. Pues de días en los que venimos en familia a celebrar, pues bueno, es un poco siempre lo mismo, pero de forma diferente, porque tú estás en un momento diferente. Pero bueno, en principio la intención es venir a pasar un día en familia con muchas familias en el Santuario de la Virgen de Torrecidad. ¿Se aprende mucho en estas jornadas? Pues hay cosas que educan sin que intencionalmente sean educativas. Entonces pues aquí viendo a los demás, pues ves ejemplos y bueno, es un día de convivencia muy interesante. Además esta jornada es especial porque ha estado presidida por el Cardenal Antonio María Rocco Varela. Sí, por supuesto que sí. Hemos estado encantados de recibirle y de haberle escuchado. Bueno, vamos a preguntar aquí a estas niñas que también nos acompañan. ¿También venís de Burgos? Sí. ¿Qué os ha parecido esta jornada de familia? Muy chula. ¿Sí? ¿Habéis venido con vuestros padres, con vuestros hermanos? Con mis padres y mis hermanos. Ponte por aquí, así. Os ven Inmaculada y Javier, las guapas que sois. ¿Con quién has venido? Con mis padres y con mis hermanos. ¿Cuántos hermanos sois? Cuatro. ¿Cuatro hermanos? ¿Y tú? Cuatro hermanos también. ¿Sois hermanas vosotras? No. No, porque no os parecéis de nada. ¿No? Muy bien. Pues desde aquí vamos a mandarle un beso muy grande a Inmaculada y a Javier. Venga, vamos a mandárselo. Bueno chicos, os devolvemos la conexión y volveremos con más protagonistas.